Marcelo Daniel Bausa. Es un ex futbolista argentino que tuvo un destacado paso por el fútbol centroamericano en los años 80s y 90s. Nacido en 1965 en Entre Ríos, sus inicios fueron en las inferiores de club central entrerriano de su natal Gualeguaychú. Estuvo ahí hasta los 16 años, sería convocado a la preselección juvenil de Argentina, que era dirigida por César Luis Menotti, compartió con jugadores como Daniel Pasarela, Ubaldo Fillol, Tolo Gallego y Diego Armando Maradona. Al finalizar el proceso pasó a las inferiores del Independiente de Avellaneda, donde estuvo hasta 1981. En 1983 llegaría al vigente campeón del fútbol argentino, Ferrocarril Oeste. Con el expreso de caballito jugaría la Copa Libertadores y terminaría con consagrándose campeón nacional en 1984. A mediados de ese año pasaría al club atlético Kimberly y en 1985 pasa al círculo deportivo de Otamendi, con el que sería campeón de la liga marplatense. Por sus cualidades demostradas dentro del campo, el león de la liga mexicana se haría con sus servicios en 1986. Sin embargo, los Esmeraldas vivirían una de las peores temporadas de su historia, y terminarían descendiendo esa temporada. Bausa, buscaría nuevos rumbos, y los encontraría en Centroamérica, específicamente en Guatemala. Los Rojos del Municipal comandados por Miguel Ángel Brindisi, los sumarían a sus filas en 1987, con el conjunto Escarlata lograría levantar el título de campeón nacional en 1987. Después de una sequía de 11 años sin títulos, formaría una dupla ofensiva letal con el uruguayo Ademar el vikingo Benítez. Los Rojos terminarían levantando el campeonato en la tanda de penaltis, venciendo a Aurora. Una temporada después, los Rojos serían líderes de la fase de clasificación y de la cuadrangular final, levantando así el bicampeonato. El Guasón Bausa marcaría 35 goles con la camiseta Escarlata, dejando así una huella imborrable en su paso por el conjunto Edil. En 1989, llegaría a los Washington Diplomats de la American Soccer League, marcaría 9 goles en tierras estadounidenses. A finales de 1989 llegaría a reforzar a Galcaza en la hexagonal final, los de Villanueva terminarían en un histórico tercer lugar. En 1990 llegaría a las filas de Chelajú Mario Camposeco, con los Chivos tendría un rendimiento individual excepcional, marcando 25 goles y siendo el goleador del equipo. Sin embargo los Chivos terminarían en la penúltima posición, salvándose por muy poco del descenso a la segunda categoría. En 1991, llegaría a las filas de los Cremas del Comunicaciones. Con el conjunto Albo seguiría demostrando su olfato goleador, terminando el campeonato como el goleador del equipo, y contribuyendo grandemente a la consecución del título. Título el cual, los Cremas conseguirían venciendo 4 por 2 a su eterno rival, municipal. Tras un corto regreso a las filas de los Rojos, Bausa cruzaría la frontera hacia El Salvador en 1993, para reforzar a los salvos de la alianza. En el equipo Paquidermo seguiría demostrando su olfato goleador, marcando goles importantes que llevaron al conjunto Albo hasta la instancia final esa temporada. Marcaría un gol en la final, sin embargo, Firpo terminaría levantando el título de campeón. Al finalizar la temporada con los salvos, Bausa volaría de vuelta a Sudamérica, a enrolarse en las filas del Destronjes boliviano. Con el Tigre del Altiplano, jugaría solo 5 partidos marcando 2 goles. Tras su corta aventura en Bolivia, volvería a El Salvador en 1994 a enrolarse en las filas de club deportivo FAS. Llegaría a un equipo tigrillo que tenía 10 años de no levantar un título, pero los goles de Bausa y Fulgencio Bordón, el cerrojo defensivo de William Osorio y Zapatero Ábrego, la velocidad de renderos Iraeta y la magia de Jorge González, llevaron al equipo Santaneco de nuevo a saborear las mieles de la gloria en 1995. Derrotarían a Luis Ángel Firpo en la final, con un Bausa estelar y siendo pieza clave en todo el campeonato. Exacto, definitivamente, porque realmente hoy no jugué muy bien, fallé 2 o 3 goles, pero estaba lesionado, pero eso no importa, porque fuimos campeones y esta gente se merece, mirá cómo están hermano. Tras su exitoso paso por el Cubil Felino, volvería a los salvos de la Alianza en 1996. Dicen que las segundas partes no son buenas, en el caso de Bausa y Alianza, no fue el caso. En su segunda etapa con el equipo capitalino, conseguiría levantar el título que se le negó en 1993. Siendo pieza fundamental en todo el camino hasta la final, formando una dupla letal en la delantera con su compatriota Horacio Lugo. Los salvos extenderían su éxito a nivel regional, ganando el título de Gigantes de Centroamérica al Deportivo Zapriza en su propio estadio. Este éxito con los salvos, le abrió otra vez las puertas del fútbol sudamericano, el launtenis, recién ascendido a la primera división de Perú, lo sumaría a sus filas en 1998. Sin embargo, el equipo tenista no conseguiría mantener la categoría, viviendo así Bausa, el segundo descenso de su carrera. Finalmente se retiraría jugando en Guatemala, defendiendo la camiseta del Sacachispas de Chiquimula.